Yeah, nuevo principal, Los Naturals, yeah, esta canción es para ti, yeah, pero ¿sabes qué? Manténlo en secreto, yo, te traigo serenata con familia estilo libre, con los Saturday, yeah, ah, amor en secreto, yo, ah, yeah, ah, yeah, amor en secreto, es lo que es secreto, lo que haremos, decretos veremos, tenemos, bebemos, tenemos, no vemos, te tengo en secreto, a nadie en debemos, lleno de textos, este deseo sigue intenso, sujeto a su aliento, ella es mi lienzo, esto que siento, no tiene regreso, no tiene regreso, ayuda a mi intento, muero por ti y mi nintendo, profeso que esto que siento sigue creciendo, genero dinero, sacando plata como un minero, te lleno, te quiero, no te lo oculto, en estos asuntos, tal vez herido resulto, pero no me importa, porque hoy voy a elevarte a nivel diosa, el más alturado, y así empezar la historia de complicidad, coqueteando de lejitos, para disimular, después buscando nuestra intimidad, para no volver, para no encontrar, y así empezar la historia de complicidad, coqueteando de lejitos, para disimular, después buscando nuestra intimidad, para no volver, para no encontrar, Hay tantas cosas que he querido decir He visto tu andar ir y venir por aquí Con tu meneadito y hermosura sutil Yo sé que te gusto tanto como tú a mi nena Eres la reina, una muñeca y quiero darme el valor Para invitarte a la discoteca, quizá de noche Y bailando pegadito, pueda robarte aunque sea un besito Y así, irme a la luna volando junto a ti Y construir un mundo de hadas para ser feliz Así tú y yo, en un mundo perfecto, pudiendo vivir Nuestro amor en secreto, mi vida, porque me encantas desde que te vi Y no hago más que pensar todo el día en ti Por favor, no me hagas sufrir, dime que sí Que sé que te gusto como tú a mí Ya se empezó la historia de conticidad Coqueteando de lejitos para disimular Después buscando nuestra intimidad Para no volver, para no encontrar Ya se empezó la historia de complicidad Coqueteando de lejitos para disimular Después buscando nuestra intimidad Para no volver, para no encontrar Para no volver, para no encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!